...unas cuadras en la primera de aviación, la situación es terrible. Mire usted, esto se ha convertido en un gran basural. El olor es terrible y la gente continúa echando sus desperdicios en este lugar. Vamos a caminar un poco, Eric, para ver la magnitud de este lugar, donde nos están lanzando cosas incluso. Ahí están, se ha vuelto un punto de recicladores. Mire usted, gran cantidad de basura en los alrededores del tren eléctrico.